Hola a todos guapos y guapas, bienvenidos un día más a mi canal. Aquí os enseño las latas que vamos a reciclar hoy. Son latas grandes, ya veis que tienen el tamaño de mi mano. Hoy vamos a reciclar estas tres y vais a ver qué idea tan bonita. Lo primero que voy a hacer es quitarle este reborde a las latas y para ello me voy a ayudar de este abrelatas. Con este abrelatas consigo sacar este aro completamente y me deja la lata sin ningún tipo de reborde. También voy a quitarle a la lata la parte de abajo. Entonces de una lata saco tres piezas, el aro, la lata y el fondo. Y al separar estas piezas con este abrelatas no me deja ningún tipo de filo y puedo utilizar todas estas piezas para mis manualidades. Aquí os enseño todo lo que he sacado. Los aros los voy a guardar, esto lo utilizaré para otra manualidad y estas partes de abajo pues también, los fondos también los voy a guardar. Hoy solo voy a necesitar estas partes de aquí. Voy a necesitar también trozos de panel. Yo lo que hago es desmontar las cajas de fruta y aprovechar estas piezas. Así que ayudándome de la lata voy a marcar en los paneles una silueta con forma de media luna. El panel pues lo podemos cortar con una sierra de marquetería como se ha hecho toda la vida. Yo como trabajo mucho con madera pues me he comprado esta sierra eléctrica. La verdad es que me facilita mucho el trabajo y adelanto muchísimo a la hora de grabar los vídeos. A lo mejor antes para cortar unas cuantas piezas me tiraba como una hora aproximadamente y con esta herramienta ahora lo hago en cinco minutos. La primera pieza que he sacado me va a servir como plantilla para sacar las demás. Así que marco sobre la madera aprovechándola al máximo posible. Y tengo que sacar seis piezas de estas en total, dos para cada lata. A ver, por supuesto yo entiendo que si no trabajáis mucho con madera o que las manualidades es una afición no vais a invertir en compraros este tipo de máquina. Pero para mí que me dedico a esto en cuerpo y alma y que el tiempo es oro, esto ha sido una auténtica maravilla. Bien pues ya os enseño aquí que he cortado todas las piezas y ahora tengo que lijarlas un poquito. Yo tengo una sierra eléctrica pero os digo lo mismo de antes. Si no queréis o no podéis invertir en este tipo de herramientas pues se lija con una lija de papel como se ha hecho toda la vida. Y aquí me veis que no estoy usando mascarilla porque esta lijadora tiene un pequeño depósito en el que se va recogiendo todo el polvo, todo el serrín que el lijado va soltando. Bueno pues seguimos. Una vez que están todas las piezas lijadas voy a limpiar las latas con un trapito húmedo. Luego antes de pintarlas las limpiaré con alcohol. Aquí simplemente estoy retirando un poquito la suciedad porque tengo que pegarle los trocitos de madera que lo voy a hacer con este pegamento. Pego una pieza de madera por delante de la lata de la mitad hacia abajo y cuando el pegamento esté seco pego otra por la parte de atrás. Así nos tiene que quedar. Yo estoy haciendo tres latas y a una de ellas le voy a poner unas pequeñas patitas. Las patitas se las voy a hacer con estas cuentas de madera. Así que con un rotulador permanente voy a marcar donde las tengo que pegar. Fijo la lata con dos botes de pintura para que esta no se mueva mientras que estoy pegando las patitas. Y estas patitas me van a servir para poder mantener la lata de pie. Aquí os enseño ya cómo va el trabajo y bueno esta es la latita a la que le he pegado las patas. Y a las otras dos lo que voy a hacer es hacerle un agujero en la parte de arriba. Para hacer el agujero me voy a ayudar de esta pequeña multi herramienta que bueno tiene una broquita la verdad es que bastante fina. Así que con esta broca pues abro el agujero y luego con un punzón lo agrando un poco para luego poder pasar por ahí una cuerda. Y una vez hecho todo esto ya puedo pintar las latas pero antes como siempre hay que limpiarlas muy bien con alcohol. Hoy no voy a dar ningún tipo de imprimación. Lo que haré es dar varias capas de pintura. La primera lata la voy a pintar con pintura acrílica de la marca Decoar Americana. Todas las pinturas que utilice en este vídeo van a ser de la marca Decoar Americana ¿vale? Y este es el color Rapsberry. Pinto con ella la lata por dentro y por fuera y también la madera. Quizás habría sido más fácil pintar todas las piezas antes de pegarla pero poner el pegamento encima de la pintura la verdad es que no me hace ninguna gracia. La segunda lata quiero que tenga un acabado imitando al cobre. Así que la voy a pintar con esta pintura metálica de brillo en el tono dorado rosa pero antes voy a aplicarle una capita con este tono marrón. La pintura marrón pues me hará de base y luego cuando esté seca encima pintaré con la pintura metálica. De todas formas debajo del vídeo en la cajita de información le dais a la flechita para que se despliegue y os voy a dejar ahí anotados todos los nombres de las pinturas. Y bueno os cuento que yo voy a decorar cada una de las latas de una forma distinta. Es por daros ideas. Es por eso que vais a ver que utilizo pues variedad de pintura. Vosotros podéis decorar las tres iguales. A mí es que ya sabéis que me gusta dar opciones. Bueno pues una vez seca la pintura marrón ya puedo aplicar encima la pintura metálica. Voy a removerla muy muy bien con un palito de madera y aplicarla con un pincel por dentro y por fuera. Una vez seca esta pintura que os recuerdo que es el tono dorado rosa voy a decorar la lata un poquito más. Lo voy a hacer con pintura dimensional. Esta también es metálica y es el tono agua marina. Esto la verdad es que más que una pintura yo diría que es una pasta porque a mí me gusta aplicarla con espátula aunque también se puede aplicar con un pincel. Voy a ayudarme de esta plantilla que tiene forma de mandala aunque bueno ya sabéis que no soy yo muy amante de utilizar stencils para decorar mis trabajos, sabéis que sufro un montón. Voy a ir aplicando la pintura dimensional con una pequeña espátula aplicando una capa muy finita. Cuando voy a levantar el stencil la verdad es que me pongo muy nerviosa así que aquí creo que voy a poner incluso un redoble de tambores. Anda, pues mirad, muy bien, poco a poco, cada vez me va quedando mejor. Venga pues continúo con la tercera lata que esta la voy a decorar con una servilleta y la voy a pintar en dos tonos. En un tono rosado así clarito y también en blanco para poder pegar encima la servilleta. Con la pintura blanca que es pintura latiza he pintado la madera ya que necesito un fondo claro para poder hacer el de copas y la pintura rosa la he utilizado para pintar el resto de la lata. Voy a cortar el trozo de servilleta que necesito y a eliminarle las dos capas blancas que trae la servilleta por la parte de atrás. Me voy a quedar con la capa de arriba que es donde viene el dibujo impreso. El pegamento que voy a utilizar para pegar la servilleta a la lata es pegamento mate especial para hacer de copas. Aplico una capa finita. Luego dejo caer encima la servilleta centrándola lo mejor posible. Encima de la servilleta pongo un trocito de plástico. Y luego para que la servilleta se quede bien pegada y eliminar las posibles arrugas y burbujitas de aire le paso por encima del plástico un pincel seco del centro hacia afuera. El exceso de servilleta lo elimino pasando una lima de uñas. También podemos pasarle un trocito de lija o una lija de taco. Y este paso podemos esperar para realizarlo a que el pegamento esté seco, aunque también podemos hacerlo con el pegamento fresco. Voy a resaltar un poquito los bordes de la servilleta con la misma pintura rosa con la que antes he pintado la lata. Y voy a hacerlo con la técnica de pincel seco. Así que solo voy a necesitar una gotita de pintura. Yo ya esta lata voy a dejarla así. Pero si gustáis pues podéis decorarla un poquito más con perlitas, con lazos, con cintas, como más os gusten. Como yo la voy a dejar sencilla, quiero que sea un poquito funcional, voy a dejarla así. Así que voy a darle una capita de protección con este barniz mate en spray. Aquí os hago una pequeña simulación porque la verdad es que no quiero manchar el objetivo de la cámara. Bueno pues doy esa lata por finalizada y ahora continúo con la que había pintado con el tono raspberry. ¿Os acordáis? Pues la voy a decorar con este stencil que tiene forma de panal de abeja. El color que voy a utilizar es un color negro para que le haga contraste. Y voy a ir aplicando la pintura sobre el stencil con un pincel de esponja. Ahora voy a pintar unas piezas de madera que tengo aquí con pintura dorada. Esta pintura es de la gama Dazzling Metallics, concretamente el color oro espléndido. De todas formas os voy a dejar todos los nombres como os digo en la cajita de información que está debajo del vídeo. Cuando las piezas de madera estén pintadas y secas las puedo pegar encima de la lata. Y mirad como resalta el color dorado encima del tono rosado y negro. Como toque final le voy a pegar en el centro de cada maderita una perlita negra. Y así pues no me quedo con las ganas de utilizar perlitas en este vídeo. Vaya, 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 qué bonito está quedando esto. Pero estoy pensando que si resalto un poquito los bordes con pintura dorada se puede ver aún más bonito. Bueno, pues mientras que he estado haciendo todo esto ya se ha secado la pintura dimensional que había aplicado en color turquesa encima de la lata color cobre. Así que voy a protegerla con un poquito de barniz que este es brillante. Y estas son las tres latas decoradas. La de la servilleta, la de los puntitos negros y la de la pasta dimensional. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues a dos de ellas le voy a poner dentro una esponja. Esta es esponja seca. No es la que se utiliza para las flores naturales. Tengo que cortar un trozo de esponja que se adapte a la forma de la lata por dentro. Ahora os enseño que tengo aquí algunos ramilletes de flores artificiales. Voy a pinchar algunas ramitas y las pincharé en la esponja que está dentro de la lata. Hay mucha gente a la que no le gustan las flores artificiales. Así que una de las latas la voy a decorar con suculentas. Así que he puesto un poquito de sustrato dentro de una bolsita. Introduzco la bolsita dentro de la lata y recorto el exceso de plástico. Y aquí voy a poner unos esquejes para que echen raíces. Por último, a las dos latas que tenían el agujero, les voy a pasar una cuerda y hacerles un nudo. Y con esto, pues voy a dar por finalizado el vídeo. Pues nada, preciosos y preciosas, espero que os haya gustado mucho esta idea de decoración para vuestras casas. Creo que esto puede ser un bonito regalo para un ser querido o para un compañero de trabajo. Y incluso me lo estoy imaginando como centro de mesa, en una boda, en un bautizo, en una comunión, fiesta de 15 años, cumpleaños, etcétera, etcétera. La verdad es que le veo muchísimas posibilidades porque es un trabajo muy bonito y agradecido. Y nada más preciosos y preciosas, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy y espero de todo corazón que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que no os podéis marchar sin dejarme un comentario que me voy a quedar aquí a leerlos todos uno por uno. No te vayas a ir sin suscribirte si aún no lo estás. Un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.